En una desesperada y demencial actitud, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, exige a sus tropas que avancen por lo menos medio kilómetro al día, pero que avancen, demostrando con ello el poco contacto que mantiene con la realidad que se vive en el frente ruso, llevando a sus hombres a un sacrificio inútil. En tal sentido, su única preocupación es no perder el favor de sus socios occidentales, quienes se sienten muy decepcionados por el rotundo fracaso de la tan publicitada contraofensiva, por lo que no se percatan de que sus soldados se ven superados en pertrechos, se encuentran desmoralizados y sin ninguna posibilidad de éxito. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un desesperado intento por alcanzar algún triunfo en el frente ruso, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky exige a sus agotadas fuerzas que avancen a pesar de las duras condiciones que viven en la zona de combate. Según el mandatario, Kiev necesita urgentes resultados para motivar el interés y el apoyo que recibe de sus aliados occidentales. A criterio del gobernante, las tropas deben avanzar, ya sea un kilómetro o 500 metros diariamente. Además, aseguró que en lo sucesivo tendrán mejores oportunidades. Para algunos observadores que hacen vida en el país, urge un cambio de estrategia, ya que la apertura de un nuevo frente en el Oriente Medio les resta el apoyo e interés internacional. Este anuncio se produce poco tiempo después de que el presidente ruso Vladimir Putin señaló públicamente que la contraofensiva ucraniana había fracasado en todos los puntos de la línea de confrontación. En tal sentido, el gobernante eslavo indicó que sus tropas mejoran las posiciones anteriormente conquistadas, manteniendo el control en las regiones en disputa. Por otra parte, Kirill Budanov, jefe de la dirección general del Ministerio de la Defensa de Ucrania, admitió en una entrevista con los medios de comunicación que sus tropas no solamente están retrasadas en su contraofensiva, sino que están fuera del cronograma previsto. Un eufemismo para encubrir la derrota y el hecho de que se encuentran detenidas en sus operaciones. Al respecto, el empresario y activista político alemán Kim Dotcom comentó que Zelensky exige a sus soldados cosas imposibles de realizar, ya que se encuentran superados en equipos bélicos, desmoralizados y sin ninguna posibilidad de avanzar, añadiendo que esto le recuerda al líder alemán durante el segundo conflicto mundial, exigiendo a su derrotado ejército una ofensiva final. Para el activista, tanto en Alemania de entonces como en la Ucrania de ahora, los generales temen decirle a su jefe que todo está perdido. Por otra parte, el Pentágono cree que Rusia puede conseguir avances tácticos en este conflicto, por lo que el portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense, John Kirby, declaró que esperan que el gigante eslavo aumente sus ataques. Kirby agregó que Rusia está involucrada en una contienda dinámica y tiene que recordar que todavía mantiene cierta capacidad ofensiva, pudiendo lograr algunos avances tácticos en los próximos meses. Con estas declaraciones, el funcionario trató de minimizar los daños irreparables sufridos por las tropas ucranianas y restarle importancia a la debacle que se avecina. Por su parte, Mikhail Podolia, asesor de Zelensky, reconoció que la ofensiva ucraniana lleva de seis a nueve meses de retraso. En tal sentido, el funcionario ha responsabilizado a Occidente de la ralentización de las operaciones debido a los constantes retrasos en la entrega de pertrechos por parte de los aliados. Podolia explicó que las intensas negociaciones sobre el suministro de pertrechos y equipos que comenzaron en otoño del año pasado resultaron ser un largo proceso, añadiendo que a pesar de que al fin se resolvió la logística, Occidente aún tenía miedo de admitir que debía proporcionar lo antes posible todo lo que necesitaba Kiev. De igual modo, indicó que si reciben lo que acordaron un mes después, eso es una historia. Pero si se tarda ocho meses, la situación es otra, señalando que por esta razón es que se retrasaron las operaciones. No obstante, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Estadounidenses, Mark Milley, declaró que los ucranianos fracasaron. En este sentido, Vladimir Putin comunicó que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron durante la contraofensiva 90.000 hombres, 557 tanques y 1.900 vehículos de varias clases, lo que significa la debacle total para las fuerzas de Kiev. Por otra parte, el jefe de la inteligencia ucraniana admitió que podrían tener problemas con la ayuda militar para el próximo año. A este respecto, el alto funcionario manifestó que pueden enfrentar una drástica caída en la ayuda que reciben de Occidente en el año 2024, por lo que todo dependerá de lo capaces que sean de informar al mundo su situación, así como mostrar y explicar sus necesidades, cosa que se tornará más difícil gracias a la atención que han atraído los eventos del Oriente Medio. En total, el valor de los pertrechos y equipos enviados por la nación imperial a Ucrania desde el inicio de las hostilidades con Rusia ascienden a 45.000 millones de dólares, según la última actualización del Pentágono. Sin embargo, en más de una ocasión, Washington ha advertido que esa asistencia tiene sus límites, sobre todo si no se alcanzan resultados satisfactorios. Según informó el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, mantendrán esa ayuda mientras puedan, pero no es indefinida. En tal sentido, la legisladora ucraniana Ivana Klimush Zinsatze señaló que en Kiev enloquecen ante la incertidumbre sobre el futuro de los aportes estadounidenses, ya que de ello depende el éxito de las operaciones militares. Esta tensión aumentó tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, siendo sustituido por Mike Johnson, aliado de Donald Trump y un fuerte opositor al envío de la ayuda militar a Ucrania. A este respecto, Ivana señaló que para Kiev esto es un desastre y esperan que las cosas se calmen en el Congreso estadounidense. Por su parte, el diputado ucraniano Jaroslav Zelensnyak calificó a las autoridades de Kiev como rehenes de la política interior estadounidense. A su vez, la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarofa, señaló que a pesar de la parálisis reinante en la Cámara de Representantes, los comités continúan su trabajo, por lo que se puede hacer algo. Esto ya que Kiev todavía tiene disponibles 1.600 millones de dólares adicionales de ayuda militar y 1.230 millones de ayuda presupuestaria directa, y que esas cantidades le pueden ser entregadas al gobierno ucraniano sin infligir ninguna norma. No obstante, la potencia estadounidense enfrenta serios conflictos tanto interna como externamente que limitan su apoyo. Es así como a lo interno, los demócratas que apoyan la asistencia a Ucrania perdieron el control de la Cámara de Representantes, siendo sustituidos por los republicanos de línea pura. Por otra parte, la nación arrastra una deuda de 33 billones de dólares y un déficit presupuestario de más de 1.500 millones que ha estado a punto de provocar el cierre del gobierno. A lo externo, la nación imperial se ha convertido en el buscapleitos del mundo. Nada nuevo, pero ahora con mayor énfasis. Es así como Washington tiene abiertos cinco frentes de conflicto y en ninguno se avizora una clara victoria. Esto merma las posibilidades de mejorar la ayuda a Ucrania que, por lo demás, es una causa perdida. En tal sentido, Harlan Ullman, asesor principal de Atlantic Council, señaló que el presidente Biden enfrenta tareas complicadas y llenas de riesgos, ya que está abierta la perspectiva de una gran confrontación en cinco frentes. Dichos conflictos corren el peligro de escalar llevando a una situación más compleja. Para Ullman, Washington enfrenta a Rusia por la hegemonía y la carrera militar y a China por el dominio comercial, considerando a Pekín como una amenaza pausada y a Moscú como una amenaza aguda, ya que ambas ponen a prueba el liderazgo estadounidense. Otros dos frentes están en Palestina y Ucrania. Y por último, está el frente interno. De acuerdo con el asesor, la política está dividiendo profundamente a la nación estadounidense. De modo que ambos bandos tienen diferencias viscerales e incluso irreconciliables. Es así como en la Casa Blanca tienen dificultades para hacerle frente a una sola crisis, no digamos a las cinco, que han puesto en tela de juicio su hegemonía. Esto afecta seriamente las expectativas de Kiev, ya que en Washington no existe unidad de criterio en cuanto a su importancia y la necesidad de brindarle ayuda. Por este motivo es que Zelensky necesita desesperadamente algún triunfo que mostrar y solo atina a presionar a sus tropas aumentando la pérdida de vidas entre sus soldados. Ucrania tiene serias dificultades para satisfacer su demanda de soldados. En tal sentido, el país no tiene cómo reemplazar las decenas de miles de bajas en el frente de batalla. Además, muchos soldados están agotados después de 18 meses de combate. Por ello, el exhorto de Zelensky para que sus tropas avancen no es más que una bufonada. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande